Influenza, bienvenido a Eduardo Fernández. Iba a decir al clavo. ¿Al clavo? Sí, se ve que no tenían invitado y vamos a meter un clavo de esto acá. ¿Cómo es que se le dice cuando hace una cosa que no quiere decir? Un furcio. ¿Quién? No, un acto fallido. Eso, eso, el furcio. ¿El qué? ¿Qué te reía, bomba? Vino con todo. No falta el respeto a los invitados. Llegó de los pagos del loco. ¿De instrumento confiante? Ah, no, que no. Ah, no. ¿Sí o no? De Mina. ¿Y no dijiste, ah, no, que no? Ah, porque viste que nosotros siempre decimos, ah, no, que no. No es no. No es no. Seguro. Afirmando. Seguro. Claro. ¿Y qué otros dichos tienen allá en Mina? Que hace tarao. ¿Qué hace? Que hace tarao. ¿En serio? Pero eso no es como dicho. ¿Cómo andás sería? Seguro. Se les pegó. Seguro. Allá nos decimos así. Entonces yo creo que acá son todos de Mina, porque cuando yo llego todo el día me dicen que hace tarao. ¿Qué hace tarao? Se le pega el acento, a los cabreos se le pegó. Ahí es para todo el caso. Hola tarao, ¿qué hace tarao? Ah, sí, mirá. ¿Viste algo serio? ¿Lo viste? Che, se murió la abuela tarao. No. Todo es tarao. Primero va el tarao. Claro. El obvio le decís, che, tarao, lo lamento mucho. Es como, ¿viste? Sí, 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 un trate quieto. Qué horror. Una presentación. Me pone cómodo. ¿Lo has visto a los cabreos en Trato Hecho? Delijo, che. ¿Y en Trato Hecho no lo viste? Oh, ¿viste cómo? Anda bien, eh. Anda, para mí que tiene... Anda bien el tarao. Tiene futuro el tarao. Para mí que lo van a dejar acá para ser como el Cacho Bochinche del 2030. Sí, vos no digas Cacho Bochinche que Marianita se para y se pone la mano en el corazón. Ah, pero yo, a mí me encantaba Cacho de la Cruche. Ah, cosa más linda. Sí, linda. Con el que tenemos amistad, pero viste que... Porque hemos andado allá en el campo haciendo algunas criollas y eso, con el Masi. No, para, para, porque... Maxi de la Cruz. Somos amigos, sí. No te voy a contar mucho de dónde, pero bueno. Qué miedo. Porque allá nosotros tenemos un boliche que vamos a ver el Capincho, que es mi amigo, viste. Ay, ay, ay. Y el boliche de Capincho, la trabueta, estábamos de... Estábamos de Aster, viste. ¿De qué? De Aster. Ah, el Aster, ese que se hace ahora, el Aster. Eso, ¿cómo es? El After. After, After, After. ¿A qué cama miro? Sí, estábamos de Aster y cayó el Maximiliano. ¿Y? Dejála ahí, hasta ahí puedo contar. Ahí está, cayó. Yo dije hoy que iba a quemar alguna ficha, viste. Ah, pa. Pero no toda, vamos a ir a poquito. Claro. ¿Cayó en el sentido literal o cayó? Él es medio paracaidista, viste, cae. Ah, claro. Sí, sí, mirá que es dueño del canal, eh. Ah, y cayó acá. Ah, jajaja. Bueno, pero avisen eso antes, porque no hay información acá que ha regalado. Bueno, ¿y cómo vienen las funciones agotando? La verdad que sí, chicos. Venimos con, como yo le digo al Ernesto, que es mi director, con funciones cansadas. Venimos. Y venimos por la novena, vamos a hacer este sábado, que es la última. En el Lander Movie. Le contamos a la gente, porque, ¿por qué yo me miro en la tele y no me puedo ver de frente? Porque la cámara es la cuarta. Ah, aquella. Le contamos a la gente. Ojo, ojo, no saques, no saques. Se enoja, que se enoja con él, vos. Ah, pero vos es que lo estoy mirando con ganas ya. Sí, sí, sí. Ah, lo estoy midiendo. No, tranquilo, tranquilo, sos vos. Ah, lo estoy midiendo. Tranquilo que sos vos. Ah, vos sos loco. Mire que está grandote, está grandote, ¿eh? Sí, pero a la gente le vamos a contar. Que estamos por la novena función, que es la última. Ya nos vamos. Ya está. Nos vamos en el Lander Movie. Los sábados, 23, 15 horas, en el Lander Movie. Es la última. O sea, yo lo digo así como... Despacito para que entiendan. Despacito para que entiendan. Yo veo que acá a los invitados les dicen, che, ay, vamos a ir a verte, vamos a ir a verte. Después es que nos van. Así que van, este sábado. No, yo no puedo ir, yo estoy en el teatro verano. Ah, porque vos estás con el... Claro, estoy con ese choreo yo. Y bueno, y vas a Laster después entonces. Y voy a... Y está, y terminás la última. Terminamos la última. ¿Y qué pasa después? Nos vamos para el interior. Nos vamos de gira para el interior. ¿Pas sus pagos? ¿Eh? Se va para sus pagos. No, no, nos vamos de gira. ¿De gira? De joda te vas, ¿qué de gira? De gira. Vamos, muchachos. De gira artística nos vamos. Ah, qué bien. No tarado. Todos nos vamos. Mirá. Esto ya se me pegó el acento. ¿Viste? Ya lo evangelicé, dijo. Escuchá, ¿y ya tienen alguna fecha puntual en algún departamento? Todavía no las tenemos como en el orden. Ya tenemos algunas, sí. Pero vamos a arrancar. La más difícil de mis pagos porque el teatro está en reforma. Ah. Entonces vamos a arrancar. O Maltanado o Mirá. ¿Eh? ¿En Argentina? En reforma. Ah, bueno. No, fue un chiste, trató de ser un chiste, olvidate. Ah, bueno. No es que yo te conozco a vos. Ah. No lo midas, no lo midas. No tienes fruta, no tienes fruta. Mirá, allá cuando vos estabas con los nietos del futuro. Ah. Y te ibas al Torre Azul, a los bailes del Torre Azul en Villa del Rosario. Pero eras muy niño. ¿Eh? Eras muy niño. Me escapaba. Claro. Vivo para los bailes del Torre Azul. En el matiné. Chistro, hermano. Con el Lucas Yaka ahí. Ya se estará. Nos quebramos con el chorizo seco. Qué disparate. Y hasta ahí voy a contar, porque no te vayas a quemar. Sí, no, claro. Así que vas a estar. Mina. Maldonado. Rocha. Paisandú. Salto. Tacuarembó. Rivera. Mercedes. Florida. Por ahora estamos con eso. Mirá, bien. Hola. Casino del Uruguay. Si, ¿por qué me faltan 10 más? ¿Y cómo fue entrar al mundo de las redes sociales? ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo estaba acá en Montevideo, ¿viste? Y dije, tenía ganas de conocer gente. Claro. Ah, pero tú, ¿se abrió un Tinder también? Se abrió, un Tinder se abrió. Un Tinder de eso. ¿Podemos decir que el gaucho? ¿Eh? Tinder. Tinder. Empecé por un Tinder. ¿El gaucho influencer tiene Tinder? Ahora ya no, porque estoy con la Sandra y la Sandra me cortó la... Ah, ok, ok. ¿Y estaba con su nombre, su foto o medio que...? No, le había mentido un poco. Había mentido. Sí. Pues me habían dicho que pusiera foto como... ¿Cómo que se dice? Hot. Hot. ¿Hot? ¿Hot? Así, ah, mirá. Y le puse una media abiertita a la camisa, con el español medio para el costado, ¿viste? ¿Y? Y ahí anduvo la cosa, ¿viste? ¿Tuvo suerte? Sí, tuve, tuve, tuve. Fue unos enganches medio raros, pero... ¿Por qué? ¿Cómo fue esa experiencia en Tinder? Cuente. ¿Vos sabés qué? Me están haciendo enojar. ¿Vos sabés qué? Al principio dije... Porque es me gusta o no me gusta que se pone, ¿no? Seguro, yo entré me gusteando lo que aparecía. Claro, me gusteaba. Me gusteaba, me gusteaba. Agarraba todo, me gusteaba todo y todo. Ah, vos sos loco. Me gusteaba sí fue como un término en inglés, que se dice cuando vos le das mucho me gusta de las personas. Ah, ok. Me gusteaba. Me gusteaba. Y voy yo tal inglés también. Sí, sí, sí. Of course, of course. No dimos cuenta. ¿Qué off course quieres decir? Ya vas a venir con el caballo cansado. Off apagado, horse caballo, caballo apagado, caballo cansado. Está clavado. Of course. Claro, tal cual. Y de tanto me gusteo, claro, se ríe, déjame oler. De tanto me gusteo, me gusteo, como tres, ¿viste, el primer día? Y fíjalo de mi amigo que me había hecho el Tinder, que es de acá en Montevideo, y digo, tu aplicación está buenaza. Te dice hasta con quién te conviene salir y con quién no, me dice. Y me dice, ¿y cómo te diste cuenta de eso con la brutalidad que tenés vos encima? Le digo, muy fácil. La primera decía, Florencia, un kilómetro. Camila, cinco kilómetros. Josefina, 156 kilómetros. Le digo, voy a salir con Florencia, que es la que tiene menos uso, tiene un kilómetro solo. No, no. Pero no es un auto. Claro, no, no, es la distancia que estaba. Es la distancia que estaba. Claro, ¿cuánto estaba de ti? Con razón no coincidían después. Entonces, claro, y empecé por ahí. Y después me empezamos con el Instagram, ¿viste? El Mauricio, que a veces salen los videos conmigo, me hizo el Instagram. Me dice, mira, ¿qué te va a empezar a seguir gente? ¿Y también chicas por Instagram? No, eso no, ¿eh? Ah, no, no. Es laboralmente. ¿Y qué video sube o qué foto? Ahí estábamos viendo. No, todo video, mirá, ahí estoy haciendo gimnasio. Ah, haciendo gimnasio. Haciendo gimnasio. Pero no era básquetbol. Ese ejercicio es una pavada, ¿eh? Y cuando va por la calle se siente identificado, la gente lo ve y dice, oh, mira el gaucho. Sí, me ha pasado cuando voy a los lugares así, por ejemplo, fui a la Rueda del Prado en la otra vuelta y claro, ¿viste? Me correteaba el canariaje, ¿viste? Y aparte, ¿viste? El canariaje te corretea y pero no es porque, ¿viste? Seas famoso que te dicen, te reconoces, ya te invitan a tomar una, tomar una. Claro, olvídate. Y yo, tal, para no decirles que no, andamos en la Rueda, les decía, bueno, servíme una medidita de ginebra chiquita como para aguantar el día, ¿viste? Claro, en las tres de la tarde, 62 medidas de ginebra. Claro, olvídate. Tenía un pedo para convidar. Y vos sabés que, y si no, también en lugares así como, ¿qué te puedo contar? Cuando iba al Cimarron, en un baile, ¿viste? Ay, Cimarron, claro. Sí, sí, sí. Ahora está el rancho, ¿viste? Claro. Ahora voy al rancho. Todos los piques tenés. Sí, tengo la VIP en el rancho. Sí, y te ganaste un concurso también. Gané de Maroña, es que vos hacías antes, tarado. Claro, claro, yo hice el de talento. El de talento. Y después vinieron los tarados. Los tarados. Estaban lentos, después estaban tarados. Sí, sí. Y ganaste ahí. Y ahí gané. Pero ese fue un concurso pura y exclusivamente de... De estándar. De estándar. Sí. Y después de ahí empecé a trabajar. Claro. A trabajar, empecé a... A como caían los boliches, ¿viste? A actuar y eso. Pero ¿cómo es ser influencer? ¿Cómo es la vida de un influencer? Eh, bueno, yo te podría decir que ahora... ¿Qué? Tengo ganado en el campo. Este, limpiamos el tajamar, ya, da para otras cosas, viste, piscinita. Claro. Esto no sale al aire, ¿no? No, no, olvidate. O sea, que le va bien. Y me va, y te voy a decir que hace capaz que un año que como de esto. Hace cinco años que lo hago, un año que como de esto. Muy bien, muy bien. Bueno, está muy bien. Con aceite no todavía, pero... Pero bueno, es importante. Es bueno. Es duro. Pero está lindo, está lindo, porque uno puede transmitir a la gente... ¿Y usted comparte el día a día? La experiencia. La experiencia. ¿Se levanta lo que come, lo que desayuna, qué hace, a dónde va, todo? Yo a veces no tanto con esas cosas, viste, pero... Ah, bien. Pero voy me echando alguna cosita, viste, porque de mañana me levanto, a veces estoy en mina o estoy acá, depende, viste. Y si tengo que hacer algún video o algo, ya me voy para afuera y... ¿Y no le da cosa esa de mostrar su intimidad en algún...? Ya, la Sandra no la muestra. Claro. No, porque la Sandra es como que... Es reservada. Es reservada, sí, porque... Le mando un beso a la Sandra, me está... Allá, cámara cuatro, mirá. Che, le mando un beso a la Sandra, me está mirando desde San José, porque es de allá de San José. ¿Está enamorado? ¿Eh? ¿Está enamorado? Más como pata de catre. A Silvia Pérez también en San José que me está mirando y una sobrinita que tengo del corazón que se llama Sarita, que está allá en San José. Ah, muy bien. ¿Y usted logísticamente está en Montevideo? ¿En Minas o en San José? Tres direcciones. Tres direcciones. Ah, sí. Yo soy como el roco moravisto este, no me agarra el nunca, ¿viste? No, tiki, tiki, tiki. No, vos sos loco. Qué tremendo. Y algunos videos de estos, ¿viste? Que gracias a Dios hicieron... Yo les digo videos chinos. ¿Virales? Porque son videos virales, ¿viste? Que están en el Guasá, en todos lados. ¿Y está solo en el Andermovie o está acompañado? En el Andermovie estoy con el Mauricio, porque hacemos... Yo acá es como en el Andermovie, es como la... No me filmo la alpargata que está medio agujereada, pero... En el Andermovie, ¿qué hacemos? Es la transición, se dice así, de los videos que hacemos. Acá el Mauricio está conmigo y en el Montevideo y él me hace cualquier cosa. Y ahí en la obra yo hago una réplica de mi rancho en el campo y ahí yo lo llevo a mi mundo. Ah, pa. Y ahí entra en medio sketch y algún monólogo, pasan cosas. Claro. Entonces ahí lo llevo yo una semanita a mi mundo y ahí vamos... Qué bueno. Sorteando cosas que le van pasando, ¿viste? Qué tremendo. Así que la última función es este sábado. La última función es este sábado, sí. Que ya está la mitad de la sala vendida, así que si van a ir, apúrense. Sí, pónganse las pilas. ¿Para qué cámara miro? A la cuatro, siempre a la cuatro. Llévatela, es más, llévatela. Me la tiré a rodita y todo. Che, le quiero mandar un beso a toda la gente del interior que me escribió desde anoche. Que iban a estar mirando, de Rivera, Tacuarembó, bueno, todos los lugares. Sí, pero nosotros somos como Mirta Legrán. ¿Cómo los ven? Somos como Mirta Legrán, papá, que viene acá y se lleva suerte. Almuérzalo hoy con la señora Mirta. Tenés cara de Mirta, Coco. Sí. Tenés cara de Mirta. No sé, ¿será un elogio eso? Si te ven bien... Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Claro que sí. No te des caso. Anda, Tarado. Pero los que tenés vos, claro, sos como Mirta, Tarado. Claro. Hace años que estás en la tele, estás igual. Escuchá una cosa. Manda la pausa ya. Manda la pausa, decí que se quede con nosotros, saludá, hace lo que quiere y mandá la pausa. Bueno, ya me tengo que ir después. Y pasá chivo, pasá chivo de vuelta. No, te quedaste con un mate, pero ya está, ya te dimos. Mirá que te dimos. Pero... Pasá el aviso de vuelta. Pasá el aviso, mandá la pausa. Bueno. Voy a echar una cosa. Le mando un saludo a toda la gente del interior que me estaba mirando, a la Cámara 4. Y si hay gente que me estaba mirando en otra Cámara, no me van a ver. No, no, no. A la Cámara 4, los que me estaban mirando de todo el interior, les mando un beso grande. Gracias por estar siempre ahí conmigo, corazón a corazón. Y así como les digo una cosa, les digo la otra, porque lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Nos vamos a una pausa enseguida, volvemos con más desayunos informales y con la presencia en exclusiva de Coco Echagüe con la peluca Mirta Alegra. ¡Fuerte el aplauso!